El Senado Galáctico de la República Queda arrestado, canciller Es una amenaza, Maestro Yevay El Senado va a decidir su suerte Yo soy el Senado Aún no Es traición, entonces El Senado El Senado El Senado El Senado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queda arrestado, mi Lord! Ah, ah, Anakin, te dije que llegaría a esto. ¡Los Jedi tomarán el control! ¡La opresión de los Sith nunca regresará! ¡Han fracasado! ¡No! 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 ¡Será tu traída! ¡Es un traidor! ¡Él es el traidor! ¡No! ¡Yo tengo el poder para salvar a tu amada! ¡Debes decidir! ¡No escuches su voz, Anakin! ¡No dejes que me mate! ¡Ya no tengo energía! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy demasiado cansado! ¡Ayúdame! ¡Ya no tengo energía! ¡Terminaré con esto de una vez por todas! ¡No lo haga! ¡Merece un juicio! ¡Tiene el control del Senado y de las Cortes! ¡Es arriesgado permitir que siga vivo! ¡Estoy muy exhausto! ¡No me mate! ¡Un Jedi no se comporta así! ¡Debe vivir! ¡Por favor! ¡Lo necesito vivir! ¡Por favor, detenlo! ¡No! ¡No! ¡Poder! ¡Yo no tengo limpi, Elvis! ¡Poder! ¡Nos lecciones! Gracias.